Pues tuvimos problemas con un centro de Móstoles y ella se enteró, claro, y al cabo de los dos meses me la encontré en Málaga, en otra cosa de Picasso, de la Fundación Picasso, que no tenía nada que ver, iba con el rey y tal, y entonces cuando me vio, me miró, se acercó y me preguntó, ¿se ha resuelto lo de Móstoles? Yo me quedé perpleja.